El pasado 13 de septiembre se llevó a cabo el convivio como festejo previo al aniversario de la Independencia de México en la Universidad de Sotavento, organizando su primer concurso de piñatas en el cual participaron múltiples estudiantes de diversas carreras. Entre las piñatas más destacadas estuvieron muñecas de L, piñata de AMLO, alebrije, lotería, pozoles y otras más. Con una piñata representativa de Quetzalcóatl, la Facultad de Psicología ganó el primer concurso de piñatas. Los jueces del evento calificaron la reseña, la inspiración, creatividad, apego a la tradición, calidad, temática y sustentabilidad. El jurado estuvo integrado por María Fernanda Álvarez Rodríguez, directora de Mejora Continua, María Fernanda Pereira Márquez, coordinadora de Promoción, Mirza Gardusa Guillén, coordinadora de Servicio Social y Titulación y Berenice Pérez, coordinadora de Inscripciones. Las piñatas presentadas algunas fueron rotas al finalizar el concurso durante los convivios de las facultades y otras fueron donadas a la caridad. Y dime, ¿cuál fue tu piñata favorita? Deja tu opinión aquí en los comentarios. No olvides darle like y síguenos en nuestras diferentes redes sociales para no perderte de ningún evento. Siempre informándote, Liberal del Sur.